Qué bien estáis al sol, qué bien os lameis. Hola, yo soy Julen, estáis viendo el canal de Hola Julen. Os presento Yoda, Finn. Los distinguimos porque Yoda es el grande más blanquito y Finn es el pequeño más oscuro. Pero lo de grande y pequeño ya no funciona porque Finn está gordo y Yoda adelgazado. ¿A qué sí, Finn? ¿Cómo te gusta comer, eh? Hablando de comer, a mí también me gusta comer. Y lo del título es cierto. Soy vegetariano y me gusta la carne. Llevo cinco años siendo ovo lácteo vegetariano. Esto significa que no como ni carne ni pescado. He intentado hacer un pequeño guión en esta libreta, pero he empezado a escribir tanto y tanto que he visto que podría durar el vídeo como una hora y media cuando hablase de todo esto. También os he dejado la oportunidad de que me hicieseis preguntas a través de Instagram. En Instagram soy arrobaolayulen. Os conté que llevaba cinco años sin comer nada de carne ni pescado, así que si me queréis dejar alguna pregunta, que ese era vuestro momento. Si no me conocéis y habéis llegado a este vídeo por casualidad o por error, quizá en mi canal de YouTube tengo una playlist que se llama Vida Vegetariana, donde desde hace mucho tiempo he ido contando algunas fases de la experiencia de ser vegetariano. En estos momentos llevo más de seis meses sin comer carne ni pescado. Tengo un vídeo de seis meses siendo vegetariano, un año vegetariano, experiencia de dos años siendo vegetariano. No todo el mundo decidimos hacerlos vegetarianos por la misma razón, sino que puede haber muchísimas razones que nos lleven al vegetarianismo y todas esas son aptas y válidas. Mi restaurante es Vegetarianos Favoritos de Madrid. He entrevistado a una dietista nutricionista. Hay bastante contenido que yo considero que es interesante, por si lo queréis ver antes de ver este vídeo. Sobre todo para evitarnos los típicos comentarios de vas a morir por ser vegetariano. En 2020, ya casi 2021, ya si alguien te empieza una conversación diciendo eres vegetariano y no te da miedo enfermar, es algo del siglo XV. Yo ya ni entro, ya se nota que cada vez tengo más años porque ya se me nota más cansado de la vida. Pero realmente el último vídeo sobre mi experiencia siendo vegetariano lo hice en 2017 cuando vivía allá en el piso ese del otro lado del Parque del Retiro con yo soy David. Fue el vídeo de dos años siendo vegetariano donde hablo sobre un montón de cosas y también menciono algunos artículos científicos o periodísticos o de investigación. Si analizáis los informes de la ONU, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas tiene una organización más pequeña que se llama FAO que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Es la propia ONU la que dice los alimentos de origen animal no son esenciales para una dieta adecuada. Este vídeo no va a ser absolutamente nada sobre eso. Este vídeo es 0% periodístico, es simplemente la experiencia de Julen que se ha sentado en el suelo de su casa y que han venido los gatos porque hace calor y no sé por qué han venido los gatos. Seguimos, también tengo un vídeo donde entrevisto a la dietista-nutricionista Gabriela Uriarte donde directamente le pregunto ¿Voy a morir por ser vegetariano? Yo soy ovulacto vegetariano, ¿voy a morir? No, no vas a morir, no vas a morir, tranquilo. Es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando le dices a la gente que eres vegetariano o ovulacto vegetariano... ¿Me voy asustando? Te van asustando. Y ahora ya empezamos con mi experiencia de 5 años siendo vegetariano y luego entramos con soy vegetariano y me gusta la carne. Que a ver cómo casan esas dos cosas. Julen, ¿qué tal lo llevas? Pues bien, o sea, realmente estos 5 años se me han pasado muy rápido. Ya no tengo 23, sino que tengo 28 años. Me he dejado bigote. En cuanto a estilo de vida ha habido un upgrade importante. Ahora duermo con dos gatos en la cama. Pero ahora ya en serio tengo la inmensa suerte de rodearme de gente de la que me rodeo. De tener la familia que tengo y de vivir en Madrid. Madrid, que podría ser Barcelona, que incluso podría ser Donostia. El resto de ciudades y pueblos no lo sé. No comer carne y pescado en Madrid y en Barcelona es la cosa más sencilla que existe. Hay muchísima gente vegetariana y vegana y por consecuencia hay muchísimos negocios que ofrecen servicios vegetarianos y veganos. Así que con esa parte, vivir en Madrid y ser vegetariano es la cosa más fácil que te puedes echar encima. Vamos a responder a alguna de las preguntas de Instagram. ¿Qué es lo que más te ha costado en estos 5 años? Qué pregunta tan difícil. Estoy haciendo un esfuerzo bastante grande en intentar acordarme de estos 5 años o momentos complejos, pero realmente no me ha costado nada. O sea, para mí personalmente ha sido algo muy, muy, muy sencillo y fácil. Tengo una familia que me ayuda muchísimo. Cuando estoy con mis amigos tengo unos amigos que me ayudan muchísimo y que lo entienden. Y es que viviendo en Madrid es facilísimo. Seguramente lo que más me ha costado serían las críticas o la gente que no entendía esta situación hace 5 años. Seguramente eso. Y además hablo de eso bastante activamente y bastante efusivo enfadadamente en los vídeos del principio. Pero realmente, realmente, aparte de eso no hay nada que me haya costado. ¿Cuáles son tus recetas favoritas? Me gusta muchísimo cocinar. De vez en cuando subo recetas a mi Instagram, Instagram, me ha robado la Yulen. Yo siempre digo que mi plato estrella son las lentejas. ¿Alguna vez he hecho una pizza de pera y cebolla que está increíble? Toma suplemento de B12. B12 es la vitamina B12 y es la única cosa con la que tienes que tener mucho cuidado. Es una vitamina que de normal se consume a través de comer animales. Porque los animales obtienen esa vitamina B12 de la hierba, de los pastos. Aún así como hoy en día los animales están en granjas y no están libremente comiendo en el pasto hierba. También incluso esos animales suelen tener deficiencia de B12 y se les da pastillas con el pienso. Porque los animales que se comen hoy en día no son animales que viven feliz y saltan corriendo en los céspedes de los montes. Y donde pueden obtener un montón de vitaminas B12. Sino que viven pues en dos metros cuadrados rodeado de bastante mierda. Y comen pienso en vez de hierba. Y con el pienso se les da un montón de medicaciones y con eso la vitamina B12. Así que la vitamina B12 que yo antes obtendría de comer animales. Ahora me lo tomo con una pastilla. También consultadlo por favor con vuestro dietista nutricionista. Pero es 2000 microgramos a la semana de cianocobalamina si no me equivoco. Se venden pastillas o en líquido en cualquier herboristería del mundo. O sea es algo extremadamente común. Un descanso y dieta variada. Deporte y vitamina B12 y estás como superman. ¿Por qué decidiste seguir con ese estilo de vida? ¿Qué te motivó a hacerlo? Esto está en mis vídeos del principio. ¿Cómo lo haces fuera de casa? Soy vegetariano y me cuesta mucho comer fuera. No lo sé. Yo realmente nunca he tenido ningún problema. Vale que ser vegano es un poco más complicado. Pero ser ovulactivo vegetariano es muy fácil. Y además lo que mencionaba antes. Que ahora hay mucho dinero en un juego. Que se ha visto que la industria vegetariana y vegana mueve y va a mover muchísimo más dinero dentro de unos años. Ahora mismo hamburguesas veganas. Y no estamos hablando de hamburguesas de hamburguesa de brócoli o hamburguesa de quinoa o hamburguesa de espinaca. Hamburguesa vegana. De estos proyectos tipo Impossible Burger, Billion Burger. Hamburguesas que intentan parecerse a la carne. Tanto en color, textura, olor y sabor. Están en todos los lados. Lidl acaba de sacar su hamburguesa. Aldi tiene su hamburguesa. La Impossible Burger la puedes conseguir en algunas tiendas especializadas. Eura acaba de sacar su hamburguesa. Hoy vamos a comer alubias blancas del País Vasco. Vamos a hacer un pequeño cambio en el menú de hoy. Vamos a comer alubias, también hamburguesa. Lo grabaré con el móvil y os lo enseño aquí. El menú de hoy es babarronas blancas con hamburguesa vegana de Eura. Voy a hacer un puré de patatas y zanahorias. Estas son las alubias blancas del País Vasco que hice hace dos días. Al siguiente día de hacerlas están más ricas y a los dos días están todavía más ricas. ¡Qué maravilla! He cortado patatas y zanahorias. Es simplemente cocer esto, echar un poco de aceite y sal, hacer así con el tenedor y ya está. Y un poco de leche a vena que le dan todo, es súper rico. Y al puré de patatas le vamos a poner también trufa. Es que no puedo parar de crear. Esta es la trufa que le voy a poner luego a las hamburguesas de Eura. Agua, proteína de guisante, aceite de oliva virgen extra, concentrado vegetal de remolacha, zanahoria y manzana. Fibra, extracto de levadura, aroma estabilizante, sal, vinagre, hierro y vitamina B12. Información NutriScore, un A. Se supone que esto es la segunda generación de hamburguesas de Eura. Yo no probé la primera, así que no puedo hacer la combinación, pero estas están increíbles. Interesante también, el packaging es todo cartón. El único plástico que viene es... Este, hacerlo. Esto es el único plástico que hay. Dentro hay cartón y la propia hamburguesa congelada. Que por cierto, esto no es publicidad, eh. O sea, para nada. Huele súper bien. No hay mucha trufa. Solo queda esto porque ya el restaurante lo hemos terminado. Pero, bueno. Madre mía, el olor. He echado una gotita más de aceite al huevo. Este aceite lo compré en Apadrina, un olivo. Increíblemente rica. Pogo medio, 12 minutos. Las macroempresas internacionales ya se están dando cuenta del dinero que hay. Nestlé, con su marca Garden Gourmet, ha sacado su propia hamburguesa también. Son empresas internacionales que tienen mucho dinero y que están viendo que hay muchísimo dinero en el mundo vegano. Y realmente son hamburguesas que están muy bien. No son productos ultraprocesados. Son procesados, evidentemente, porque eso hay que hacerlo. Pero al igual que una hamburguesa de carne, es un producto procesado. Un fuet no es procesado, es ultraprocesado. Además, bueno, no me voy a meter a eso. Estas hamburguesas, si te metes a leer los ingredientes, son ingredientes muy correctos. No puedes comer un donut, un donut, salir con los amigos a tomar cerveza y luego quejarte de que estas hamburguesas veganas no sean sanas. O sea, en este mundo nadie es perfecto. Pero si te vas con tus amigos a tomarte una cerveza, luego no digas que una hamburguesa vegana es mala. Si te comes unas pipas Tijuana, luego no digas que la hamburguesa es mala. Si cuando vas al cine comes kilo y medio de palomitas con sal, luego no digas que la hamburguesa vegana es mala. Si comes hamburguesa de carne, luego no digas que la hamburguesa vegana es mala. Y yo como pizzas, yo como una bolitanas. Y yo bebo cerveza. O sea, simplemente son procesadas porque tienen un proceso. Como saben, para qué público van, van suplementadas con vitamina B12. Es que lo piensan todo, es que son súper inteligentes. A ver si lo encuentro, pero el otro día salía un artículo en El País donde entrevistaban a los chicos de Eura, que son majísimos por cierto, y decían que este año iban a tener entre 7 y 8 millones de euros de facturación. O sea, me explota la cabeza. Yo me acuerdo del primer evento que hizo Eura de presentación aquí en Madrid, 2016 o 2017, que nos juntaron a 8 o 10 personas en un pequeño local aquí de Malasaño de Chueca. Me acuerdo mucho de esa presentación porque fue el primer evento que tenía algo que ver con el mundo vegetariano o vegano. Había más veganos que se dedicaban a las redes sociales que yo hasta ese momento no conocía. Gente súper top, que tiene unas cuentas de redes sociales increíbles, súper inspiradoras, con miles de recetas, algunas más fáciles, otras más complicadas. Y en ese primer evento de Eura, y yo siempre me acuerdo y nunca me olvidaré, contaban cómo ellos se sentían como si los hubiesen lanzado al medio del río y tuviesen que salir del río y el río llevaba mucha corriente. Ellos decían que su sueño no era crear un sucedáneo del pollo, su sueño no era crear un sucedáneo de una hamburguesa o de una albóndiga. Su sueño era ir poco a poco cambiando los hábitos de consumo para conseguir un planeta más verde y con menos crueldad animal. Y decían y explicaban que ir directamente a la gente omnívora a decirle eres un asesino, eres súper cruel, o gente vegana yendo a gente vegetariana diciéndole eres súper cruel porque todavía comes queso y tortilla de patata, era algo súper contraproducente. Porque eso significaba que en este río que venía con mucha corriente nadara contra corriente, cosa que es imposible. Pero decían que sin embargo si te dejabas llevar con la corriente del río y nadabas con la corriente del río y poco a poco ibas nadando hacia una esquina, era extremadamente fácil llegar a la orilla y no te ibas a cansar. Y me gustó mucho su filosofía. Si para conseguir un mundo más verde, con menos contaminación, con menos crueldad animal, hay que hacer productos que se parezcan a los productos cárnicos porque a la gente le gustan los productos cárnicos, vamos a hacerlo. Ovación y aplausos de parte de todos porque dijimos, hostia, si es que tienen razón, es que es verdad. Luego vienen algunas zancadillas, como puede ser la votación que hubo en el Parlamento Europeo sobre si las hamburguesas vegetarianas deberían llamarse hamburguesas vegetarianas o si la leche vegetal debería llamarse leche vegetal. Hice un vídeo al respecto porque era un tema extremadamente polémico y con muchísimas críticas. Os lo dejo aquí también en la descripción. Ahora seguimos con esto y os cuento por qué me gusta la carne, pero un par de preguntas antes. ¿Cómo lo haces para comidas familiares, celebraciones? ¿Te preparas algo diferente? Sí. Y nunca he tenido problemas, nunca he pasado hambre. ¿Cómo haces para mantener el hierro bien? Comiendo variado. Hay muchas preguntas de este estilo que dicen, ¿En estos cinco años no has comido nada de carne ni pescado? ¿Alguna vez comes carne o eres 100% estricto? No, realmente no he comido. Cinco años sin comer carne y sin comer pescado. ¿Qué es lo que más te gusta de ser vegetariano? Nada. Que esto no es como ir a esquiar con tus amigos. ¿Soy vegetariano? ¿Qué divertido? No. Habiéndome propuesto ser vegetariano y llevar cinco años siendo vegetariano, es algo que me enorgullece de plantarme una meta y conseguirla, pero no es algo que digas, ¡Qué divertido! ¿Cómo me gusta esto? O sea, yo soy consciente de las cosas que consigo siendo vegetariano. Un poco menos de cruel de animal, por un mundo más verde, menos contaminación porque la ganadería es una de las industrias que más contamina en todo el mundo. No es algo con lo que me lo pase bien. Me pasó bien comiendo, pero antes también me lo pasaba bien comiendo. Simplemente sucede que soy vegetariano y ya está. Es una pregunta súper curiosa que en realidad me parece interesante porque tampoco es que sea... Bueno, la pregunta va en serio. ¿A nivel de caca has notado que sale diferente? Y tú notas diferente cuando vas al baño después de comer arroz o cuando vas al baño después de salir de fiesta o cuando vas al baño un día que has comido muchísima fruta y verdura. ¿La dieta influye mucho a la hora de ir al baño? Evidentemente sí. Hay una pregunta y además me he preparado para esto que dice, ¿Qué te gusta más desayunar o qué desayunas? Hoy he desayunado esto. Normalmente suelo desayunar una tostada con aguacate o una tostada con tomate. Hoy era domingo, estaba bastante golosón y he desayunado una tostada con aguacate y tomate. Que simplemente lo corto, lo machaco, le pongo aceite y sal y lo pongo encima de la tostada. Y siempre café. Para desayunar siempre café con leche de avena. ¿Has notado cambios físicos, por ejemplo, en la piel? O sea, yo creo que tengo la piel bastante bien, pero porque mi estilo de vida es también bastante sano. He notado algunos cambios, pero no sé si es por la alimentación o porque antes tenía 23 años y estaba pues en la late adolescencia, pues tenía algún grano y ahora con 28 ya he pasado la adolescencia por goleada, vamos. Me empieza a salir alguna arruga en vez de acné, que también en mi familia la gente tiene una piel muy buena. Tengo la piel bien, pero no sé si es por esto. Pero aún así en YouTube hay un montón, un montón de vídeos de gente que le ha cambiado la vida en cuanto a piel, por pasarse a la dieta vegetariana. Hay comentarios que se me hacen muy curiosos, por ejemplo, un comentario dice ¿Has adelgazado cuando empezaste a comer veggie? Y otro, ¿Has engordado? Hay la creencia de que cuando empiezas a comer vegetariano se adelgaza. Hay la creencia de que para comer vegetariano tienes que comer un montón de productos procesados y que lo único que comes es soja, soja texturizada, tofu, hamburguesas veganas y entonces coges 100 kilos de golpe. Es que no es ni eso ni lo otro. O sea, lo importante es llevar una dieta variada. Por eso, ir a un dietista nutricionista. Yo ni he cogido peso ni he perdido peso. Una de las preguntas que también se repite mucho es ¿Te has planteado ser vegano en algún momento? Sí, plantearme sí. Es otra meta que me tengo que poner pero que todavía no me he puesto. Sí que es verdad que en casa, por ejemplo, hay muchos productos que no entran. Muy muy rara vez entran huevos a casa. Leche animal no entra directamente. Queso de vez en cuando sí que entra, él tampoco. Y ahora entramos a lo que dice el título Soy vegetariano y me gusta la carne. Muchas veces cuando me encuentro con gente que no es vegetariana dice Ay, ya, yo también creo que podría ser vegetariana porque entre que como super poca carne y en realidad la carne tampoco me gusta mucho, las verduras me gustan mucho, creo que podría ser vegetariano. Lo primero, yo no te he pedido esa explicación. O sea, te lo puedes ahorrar perfectamente. Si estamos en ese momento juntos seguramente será porque nos quedamos bien. O seguro que tenemos cosas más importantes y más interesantes que hablar de si a ti te gusta la carne o no. No me puedo importar menos. Y por otra parte, me gusta la carne. He estado 25 años de mi vida comiendo carne y pescado. Hay carnes y pescados que me gustan mucho. En el País Vasco además hacemos unas carnes y unos pescados que son increíbles. Pero increíbles es como para volverte loco. No, 25 no, 23. Y a los 23 años cuando he decidido dar el paso a ser obolacto vegetariano y no comer carne ni pescado, no empecé a odiar la carne y el pescado. Sí que es verdad que cuando estoy comiendo prefiero que no me pongan al lado un chuletón porque se me mezcla el olor con mi plato y se me hace algo incómodo. Pero al igual que tampoco quiero que me pongas una vela mientras que estoy comiendo una vela de vainilla. Estoy comiendo mi ensalada, no quiero que huela a vainilla. Estoy comiendo unas lentejas, no quiero que me huela a vainilla las lentejas. No odio la carne y el pescado. No odio la gente que come carne y pescado. Es que para nada me puedo importar menos. Sí que me gustaría que en un futuro fuésemos más gente vegetariana pero es que mientras tanto no odio. Ni me van a caer peor por comer eso. Nadie es perfecto. Y hoy en día por no comer carne ni pescado no tenemos que directamente borrar el pasado ni arrepentirnos. Ni decir qué barbaridad lo que decía antes. No, la vida es una. Tenemos que entender en qué mundo vivimos. Tenemos que entender que la norma general o lo comercial es ser omnívoro y que el 98% de las familias educan a sus hijos en un mundo, en una dieta omnívora. Y es lo que pasa. Y por eso digo que a mí me gusta la carne y a mí me gusta el pescado. Y como a mí me gusta la carne pero no quiero comer carne disfruto tanto de las hamburguesas veganas que imitan a la carne. Tan sencillo como eso. Si eres vegetariano ¿por qué te gusta comer cosas que se parecen a la carne? Por esto mismo. Y si tu cabeza no es capaz de entender esto, madre mía tu cabeza. El ser humano ha llegado a la luna, estamos viendo series on demand en 4K en nuestras teles, o sea, la tecnología ha avanzado lo suficiente como para entender que estas cosas pueden existir. La tecnología ha sido capaz de crear unas hamburguesas que se parecen a la carne. Y que no llevan carne. La tecnología ha avanzado mucho. Estoy grabando yo con una cámara y mientras tanto me estoy viendo a mí mismo en el iPad. I mean, technology. Al igual que existe el café descafeinado, al igual que existe la cerveza 00, los productos se adaptan a las necesidades y se adaptan a la clientela del momento. Y básicamente eso sería. Despido de todo el vídeo conmigo. Adiós, fin. Esto ha sido mi TED Talk. Thank you so much for coming to my TED Talk. Si tenéis alguna duda o pregunta, lo podéis dejar en la bandeja de comentarios. Y también me encantaría conocer vuestra experiencia al respecto. ¿Sois vegetariano? ¿Sois vegis? ¿Sois veganos? ¿Sois omnívolos? Por favor, contádmelo. Y también podéis escribir en la bandeja de comentarios qué os gustaría ver en el futuro en este canal. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos a la próxima. Adiós.